Y sean ustedes nuevamente bienvenidos a este que su espacio dentro de este nuevo concepto llamado Federation Ruling. Un concepto en el que estamos tratando de innovar en el mundo de los videoblogs de lucha libre en español porque crean que como nosotros nadie, absolutamente nadie lo hace mejor. Y bien, el día de hoy les traigo el segundo episodio de mi sección ¿Quién eras contra quién eres? El día de hoy para mí este episodio es bastante, pero bastante especial porque hablaré de un luchador que en lo personal es de mis favoritos. Fue de mis favoritos aquí en México. Ahorita desgraciadamente la WWE pues no ha tenido como que su mejor momento, su mejor racha pero espero que próximamente eso cambie. Y como es de costumbre, pues vamos a comenzar haciendo el repaso de la carrera de ambos personajes antes de pasar a hacer lo que es el encuentro, evaluar y ver quién es el ganador. El día de hoy enfrentaremos a el príncipe de plata y oro místico en contra de Sin Cara. Así que acompáñenme a ver quién será el ganador de tan interesante contienda. Bien, pues tenemos que Místico debuta el 18 de junio del 2004 en la Arena México donde pasó la primera parte de su estancia en luchas de tercera categoría en medio del cartel haciendo pareja con Volador Junior y Misterioso. Parecía que Místico no estaba avanzando mucho y después se presenta la oportunidad del torneo denominado La Leyenda de Plata donde se le hace homenaje a el gran señor de la lucha libre, el santo. Después de esto se presenta el torneo de la gran alternativa donde él gana el campeonato de parejas versión Consejo Mundial de Lucha Libre justamente en compañía del hijo del santo, el primer gran logro de Místico. De ahí, pues pronto los programadores se dan cuenta que Místico tiene algo especial, tiene un físico bastante aceptable, creíble, bueno para una persona de su estatura y una habilidad para volar impresionante y una gran categoría luchística. De ahí empiezan a subirlo a planos estelares haciendo equipo con luchadores como Negro Casas y Shocker, también Dr. Wagner Junior, enfrentando a una de las más grandes tercias en ese momento que eran los guerreros del infierno. De hecho, el primer gran logro de Místico considerado también sobrepasando el ganar el torneo de la gran alternativa junto con el hijo del santo fue que justamente él derrota al campeón de peso medio de la NWA el 11 de febrero, campeón que era verno integrante de justamente los guerreros del infierno. De ahí esta rivalidad se hace más llevadera llevando a Místico a otros planos. De ahí comienza lo que es la formación de los perros del mar, una formación ya muy consagrada ahorita en la lucha libre mexicana que incluso ya tiene su propia empresa para que vean la relevancia que tiene. Y Místico se enfrasca en una rivalidad con el líder de esta agrupación, con el hijo del perro Aguayo. Una rivalidad que nos trajo a varios aficionados bastante tiempo al filo de la butaca. ¿Por qué? Porque era un gran talento nuevo enfrentándose al hijo de una leyenda. Resulta que esta lucha iba a ser de máscara contra cabellera, ya habían pactado, pero se empezaron a meter los integrantes de la agrupación y aparte otros luchadores apoyando a Místico. Así que la primer lucha oficial de Místico, por así decirlo, en un encuentro donde apostaba su tapa, fue una lucha en jaula en un infierno en el ring. Era una lucha donde estaban Místico, Negro Casas, Heavy Metal, Universo 2000 y Máscara Mágica luchando en contra del perro Aguayo, Damián 666, Halloween y Héctor Garza. Pero al final de cuentas, en esa función, ni Aguayo ni Místico quedan en la jaula y esta rivalidad desgraciadamente no culmina también por el mismo motivo de que el perro Aguayo abandona el Consejo Mundial de Lucha Libre. El 2006 se considera el año de Místico, ¿por qué? Porque Místico ya estaba consagrado, fue la estrella más grande en todo México. En la primera parte del año se asoció con Black Warrior, una rivalidad muy grande también en su carrera en rivalidades como por ejemplo por los campeonatos de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre y también de hecho se fue por campeonatos a Japón y demás. Místico ya era una superestrella conocida a nivel internacional. Resulta que en ese mismo año, en el 2006, Místico decide poner fin a su gran rivalidad con Black Warrior y en la Arena México el 29 de septiembre en el aniversario número 73 del Consejo Mundial de Lucha Libre este aniversario al cual yo pude ir y créanme fue un aniversario y una lucha impresionante. Místico se hace de su primer gran máscara de renombre derrotando a Black Warrior en una lucha que duró tres caídas, una lucha que sin duda alguna la tengo aquí bien presente en la memoria y créanme fue espectacular. En el año 2007, Místico se hace del Campeonato Mundial de Peso Welter versión Consejo Mundial de Lucha Libre ganándole al campeón Mephisto. Simplemente Místico poco a poco iba confirmando que era una de las mejores estrellas, uno de los mejores luchadores y talentos mexicanos. A cada plaza que iba, simplemente era un lleno total. Todos los luchadores lo atacaban, lo adriaban. Simplemente Místico era causa de controversia en una arena y el ver programado a Místico en una función era simplemente motivo para ir a un lugar a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo que es la mexicana, desde mi punto de vista. Llega el año de 2009 en una función llamada Homenaje a Bobby Linares realizado en la arena México. Místico participó junto a La Sombra, Negro Casas, Mister Niebla y Felino. En ese homenaje pues iban a postar máscaras y cabelleras pero al final de cuentas Místico logró exentarse de esa lucha y pues bien salió avante. El 15 de agosto del año 2009 Místico venció a Tiger Mask, un luchador oriental y se en la misma tierra del sol naciente y se hace del campeonato japonés el campeón junior de la AWGP. Campeonato que retuvo ante Yoshin Tunderlager, ese mítico luchador japonés aquí en México en la arena Coliseo. De hecho Místico se convierte en el primer campeón en sacar un título de Japón y traerlo a México. Algo bastante, bastante histórico también para la lucha libre mexicana. Después llega el año del 2009, año donde hace otra de sus más grandes y feroces rivalidades en contra de un consagrado de la lucha libre mexicana actualmente y hoy por hoy que es el Negro 440 Casas. Esta rivalidad llegó a su clímax el día 18 de septiembre del 2009 en el 76 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lucha a la cual por supuesto su servidor tampoco podía faltar. Místico apostando su máscara contra una leyenda simplemente era el hit para mí en ese momento. Místico después de tres caídas logra derrotar al Negro Casas no con su típica llave la mística sino con un symptom bomb así se los menciono porque así lo conocen yo creo ustedes por medio de la WWE el symptom bomb que hizo famoso Jeff Hardy y pues bueno el cisne sentó simplemente con eso Místico defiende su máscara y logra llevarse una de las cabelleras más cotizadas de la lucha libre mexicana la del Negro Casas. Luego viene el 22 de enero de 2010 en el torneo de parejas increíbles donde ahí Místico empieza otra gran rivalidad en contra de un luchador que había sido su acompañante, su compañero, casi su hermano al inicio. Sin duda alguna esta rivalidad se presentó con Volador Junior rivalidad que no tampoco alcanzó a culminar lamentablemente. ¿Por qué? Porque bueno Místico esa rivalidad se hizo cuando Místico se pasó del bando rudo en un determinado momento pero Místico regresa al bando técnico al querer enfrentarse y despojar de su máscara a el fendino. Lucha que tampoco se da y de repente a finales del 2010 Místico comienza a desaparecer misteriosamente de las carteleras y se empieza a especular que alguien le está ofreciendo un jugoso contrato por ahí. Y ahora esta parte de la historia que les voy a contar es una anécdota personal de su servidor. Aquí en México hay un programa famoso llamado Platanito Show un programa de humor. Entonces pues resulta que un día yo fui a la grabación de ese programa y oh para mi gran sorpresa el invitado especial para cerrar esa noche era Místico el Príncipe de Plata y Oro. Total al final de cuentas disfruté el show fue algo increíble, Místico aplicó unos cuantos movimientos por ahí obviamente para entrar en contacto con el público y demás. Termina el show y al momento pues yo tuve la oportunidad de tomarme dos fotos con él pero al momento cuando él se iba a retirar me preguntó en dónde quedaba cierta avenida donde él podía irse. Entonces pues yo le dije que ya por dónde quedaba y toda la onda pero decidí este animarme a hacerle una pregunta y le dije oye Místico sabes qué yo creo que tal vez ya estés hasta la madre de esta pregunta pero es verdad y sin que te enojes que vas a firmar con WWE Místico me miró fijamente y la verdad yo pensé que se iba a molestar y todo lo contrario tranquilamente me dijo sabes qué sí me voy a ir a la WWE pero no me voy a ir como Místico porque el nombre le pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre aún no sé el personaje que voy a utilizar pero estate pendiente a las revistas en próximas publicaciones porque habrá una conferencia de prensa en un par de semanas un mes y ahí daré el anuncio oficial así que pues bueno de viva voz de de este luchador yo me enteré antes o mejor dicho confirmé lo que ya se rumoreaba así llega el año del 2011 en la fecha del 30 de enero donde se da a conocer la salida de Místico del Consejo Mundial de Lucha Libre y que firma contrato con la WWE y se presenta con un gran cambio se presenta primero como Místico y al momento de retirarse la tapa viene una tapa nueva la tapa de Sin Cara ahí es donde muere Místico y comienza la nueva era donde comienza la historia de este siguiente personaje al cual le vamos a dar repaso que es Sin Cara a final de cuentas como ya les comenté el 30 de enero del 2011 se da la presentación oficial de Sin Cara de ahí se vienen este varios este triouts y promocionales por parte de la WWE todos esperábamos que tal vez apareciera en Wrestlemania o un poco antes no sé para retar a Rey Mysterio o algo así pero esto no sucedió y al final de cuentas el anuncio oficial sería que Místico aparecería el día posterior a Wrestlemania 27 resulta que ese día pues ya por fin debuta Sin Cara o no debuta oficialmente como tal sino aparece en WWE Raw este defendiendo a Bryan de las injusticias de Sheamus y pues lo ataca y hace su aparición y se va en esa misma semana de las grabaciones de SmackDown también hace una aparición para defender no recuerdo a quién de un ataque de Jack Swagger simplemente pues se veía que Sin Cara podía ser una gran estrella de la WWE mantiene un invicto de 10 luchas hasta que es derrotado lamentablemente por Christian con un Spear momento en el que Christian necesitaba un poco de credibilidad ya que a mucha gente no le dejó contenta el hecho de saber que él era el campeón mundial de peso completo o que estaba aspirando a dicho campeonato después su primera gran rivalidad se hace a partir del 6 de mayo en SmackDown cuando Chavo Guerrero se sienta en la mesa de comentarios y pues interrumpe la lucha entre Sin Cara y Tyson Kid Sin Cara gana pero este se molesta por haber ganado con trampas ya que para un luchador mexicano especialmente un luchador técnico pues es molesto ganar con una trampa justamente al final de cuentas esta rivalidad se lleva un pay per view en la cual Sin Cara sale victorioso en eso no hay mucho que decir ya que no fue una rivalidad en verdad interesante después se vienen ya los nuevos planes para Sin Cara y pues resulta que participa en ese mismo año en su primer Money in the Bank pero aquí lamentablemente Sin Cara es sacado en una camilla este es sacado cargando ¿por qué? porque Sheamus le aplica un powerbomb sobre una escalera y después lamentablemente se da a conocer la noticia de que Sin Cara este violó las políticas del bienestar de la WWE y pues iba a estar fuera de acción por un poco más de un mes pero resulta que no había terminado de pasar el mes y había aparecido otro Sin Cara bueno el mismo Sin Cara aparentemente pero este Sin Cara era un poco extraño ya que era más alto y este Sin Cara si podía dominar el idioma inglés cosa extraña porque Sin Cara en el tiempo que llevaba en ese entonces en la WWE no había pronunciado ni una sola palabra el resto de ese tiempo pues ya Sin Cara aparece como un Turn Hell y de repente para la sorpresa de todos aparece otro Sin Cara de menor estatura y de un poco menor tonelaje de ahí se empieza la rivalidad de los Sin Caras a partir de esto un Sin Cara cambia por una tapa negra y que es conocido como el Sin Cara Negro Sin Cara Black y Sin Cara Blue Sin Cara Azul Sin Cara Negro una rivalidad pues un poco interesante porque porque para los que somos fans de la lucha libre mexicana sabíamos que esta rivalidad venía de años atrás y había sido retomada desde aquí desde México ¿por qué? pequeño paréntesis en esto resulta que el personaje actualmente conocido como único encarnaba aquí encarnó aquí al primer místico pero el Consejo Mundial de Lucha Libre se aprovechó y le quitó los derechos sobre el nombre y se los otorgó a quien actualmente es Sin Cara en la WWE que era antes místico en el Consejo Mundial de Lucha Libre cerramos paréntesis regresamos con lo que estábamos comentando y pues esta rivalidad primero se va a un pay-per-view esa lucha la gana Sin Cara Azul y esta rivalidad termina extendiéndose hasta el 21 de octubre en un Smackdown el primer Smackdown grabado en vivo desde México DF en una lucha de máscara contra máscara sin cara azul contra sin cara negro lucha que como les comento le llamó mucho la atención al público mexicano incluso no se rumora se vio a los altos funcionarios del Consejo Mundial de Lucha Libre presenciando esa lucha para saber si Sin Cara Azul antes místico perdería esa lucha y ver si podían recontratarlo en el Consejo Mundial pero pues para fortuna o desfortuna pues Sin Cara Azul gana esta lucha destapando el rostro de Único después de esto se viene la serie de los sobrevivientes donde estaba el Team Barrett en contra de el Team Orton durante este combate Sin Cara lamentablemente se lesiona sufriendo una ruptura de tendón de la rótula siendo sacado de la lucha y necesitando una operación que lo dejó fuera alrededor de 8 meses y del 2011 para la fecha pues Sin Cara hizo su regreso el 20 de mayo en un House Shows en Florence después regresa la siguiente semana en la edición de Raw donde vuelve a tener a retomar su rivalidad con ahora Único quien había sido el Sin Cara Negro y esta rivalidad termina en no way out cuando Sin Cara vence por tercera vez a este luchador se viene la oportunidad en otro Money in the Bank lucha en la que lamentablemente tampoco gana es destrozado por Tensai y comienza después una rivalidad en contra de Cody Rhodes donde Cody Rhodes su fundamento era decir que Sin Cara usaba máscara porque era feo y trataba de quitársela en cada show en cada evento y al final de cuentas esta rivalidad culmina sin un resultado interesante la rivalidad no progresó más y aquí fue cuando se venían las épocas y el regreso del Rey Misterio y pues esto ya es historia que todos sabemos comienzan a ser pareja enfrentando a los Prime Time Players teniendo oportunidades por el título en parejas de la WWE mejorando su técnica luchística notablemente pero lamentablemente el team no ha tenido las victorias o de hecho el reconocimiento que hubiéramos querido y aún no han sido campeones en parejas de hecho se tenía pensada una rivalidad para WrestleMania de este año el 29 pero con las lesiones de Misterio y otras lesiones que tuvo Sin Cara finales del año pasado principios de este año pues lamentablemente esto no es posible ahorita la carrera de Sin Cara pues va un poco en picada ha perdido sus últimos encuentros de manera individual solamente ha ganado los encuentros en parejas que ha sostenido al lado del Rey Misterio y bien ahora una vez analizado esto vamos a equiparar por un lado tenemos a Místico se hace de un campeonato en compañía del Hijo del Santo derrota a Averno haciéndose de otro campeonato gana la reconocida máscara de Black Warrior es la mejor superestrella en el 2006 el mejor luchador mexicano se mantiene hasta el tope de ahí al 2011 en 2010 se lleva la cabellera de el negro 440 casas y simplemente pues Místico disfruta de una gran fama a nivel mundial reconocimientos en Estados Unidos en Japón en Canadá en Europa en Asia simplemente Místico era una figura mundial después tenemos a Sin Cara donde lo más que ha logrado hacer ha sido quitarle la máscara al otro Sin Cara y pues es un logro entre comillas porque para la WWE pues las máscaras desgraciadamente no son tan importantes a menos de que sea la máscara del Rey Misterio y pues las oportunidades que ha tenido por el campeonato en parejas que no ha logrado concretar se ha lesionado ha sido este multado ha sido advertido y aún no puede hacer un promocional él solo porque no domina el idioma inglés así que pues viendo brutalmente esto es una victoria aplastante por parte de Místico el Príncipe de plata y oro así que pues bien espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy disculpen si este video se subió un poquito después de lo esperado pero en cuestiones de escuela y como esto ya les había comentado pues he tenido algunas cuantas dificultades pero no se preocupen Epsilon Caos siempre estará cumpliendo y dando lo mejor para ustedes en cada video y bien ahora los invito a que disfruten los videos de mis demás compañeros sus secciones que están bastante bastante interesantes los links de mi canal y de sus canales también estarán aquí abajo en la caja de descripciones y bien también me gustaría saber tu opinión de todo esto así que abajo en la caja de comentarios déjame una video respuesta o por qué no un comentario donde me digas para ti quién es mejor luchador si estás de acuerdo o no conmigo y qué cambiarías actualmente de Sin Cara para darle un empuje más importante porque créanme ahorita Sin Cara su problema principal desde mi punto de vista es que no domina el idioma inglés y pues bien eso es todo por el video del día de hoy espero que lo hayan disfrutado les reitero visiten las secciones de mis compañeros visiten sus canales visiten mi canal y bien ahora sí me despido yo soy Epsilon Caos y nos estamos viendo hasta la próxima ¡Suscríbete!